Bueno, muy buenas tardes amigos de Contagia T247, nos encontramos con la diputada local por el Distrito 01 con cabecera en Huachinango, Laura Zapata. Muy buenas tardes, diputada, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bien con el gusto de saludarte y de saludar pues a toda la gente que nos ve a través de este importante medio de comunicación y agradecerte sobre todo la oportunidad. Claro, y aprovechando, pasando a otro tema, ya que nos estás comentando los trabajos, ¿cómo van desde el Congreso? ¿Qué nos dice al respecto? ¿Qué planes hay? ¿Qué postura hay sobre la diputada? ¿Y qué proyectos están desarrollando con ella? Bueno, lo que es nuestra facultad, nuestra obligación por ley que es la legislativa, sin duda pues estoy elaborando un marco legal en diferentes materias que impactan precisamente para mejorar las condiciones de vida de los poblanos. Hace unos días presenté una iniciativa para sancionar a todo aquel servidor público, ministerio público, autoridad, que obstaculice y no siga las demandas de las mujeres por violencia intrafamiliar. Esto porque en la Sierra Norte se ha registrado un alto índice de feminicidios y pues obviamente los índices de violencia son más, se viven más de manera intrafamiliar. Esta puede ser física, emocional, psicológica, etc. Entonces las mujeres se inhiben a denunciar porque sienten y ven, precisamente, vivimos que en la práctica pues no hay un seguimiento. Por eso esta iniciativa al Código Penal, iniciativa de reforma al Código Penal, que es muy necesaria precisamente para sancionar ahora a todo aquel que obstaculice, inhiba o entorpezca una carpeta de investigación por razón de violencia hacia las mujeres. Y en ese sentido pues también impulsamos una iniciativa para la creación de una comisión de derechos humanos, un enlace de derechos humanos en cada uno de los municipios para que todos tengamos el pleno ejercicio y goce de nuestros derechos. En cada uno de los municipios estamos emprendiendo esta iniciativa de que haya, insisto, un enlace que se coordine con la Comisión de Derechos Humanos en el Estado para que podamos tener certeza del ejercicio pleno de nuestros derechos. Bueno, esperando que se apruebe. Y para finalizar también, diputada, que nos comentes, ya nos habías dicho sobre la Casa de Gestión, que ya está próxima a realizarse en Guauchinango, entonces para que nos platiques para cuándo, ya hay fecha y que nos, bueno, que te comprometas aquí de una vez para que nos digas. Sí, desde luego, mira, el compromiso es de trabajo, desde yo en mi parte de trabajo legislativo pues hemos impactado en iniciativas muy importantes para los poblanos, para las poblanas, sobre todo para los serranos. Pero también en mi trabajo de gestión, yo no soy una servidora pública de escritorio. Mi trabajo es de campo, como lo ves, estoy siempre en proximidad y en contacto con la gente, recorro mis municipios y ahí es a donde se palma y se palpa la necesidad. Ahí es a donde se recaban las demandas de la población. Y he estado haciendo lo propio, recabando solicitudes, gestiones en todos los municipios y las canalizamos a las diferentes dependencias según su materia. La Casa de Gestión, efectivamente, o más bien de enlace legislativo, se abrirá tan pronto puedan estar todos los diputados del Grupo Legislativo del PRI, porque ese es el compromiso que tenemos de poder invitar a los diputados, al coordinador del Grupo Legislativo, que es el diputado Estefan Chidiac, quien ha sido un gran aliado de los trabajos para impulsar precisamente todo este trabajo legislativo que hemos realizado, porque no es tan fácil decir subuna iniciativa, sino que también el cabiliar y el consensar, desde con tu coordinador hasta con los demás coordinadores y las demás bancadas, pues es un proceso legislativo que implica mucho esfuerzo y mucho tiempo. Entonces, pues muy contenta de poder estar ya unos días, de poder traerlos, de poder invitarlos y que nos acompañen a abrir este espacio que es para la gente. Entonces, que ahí, pues insisto, con o sin casa de gestión nosotros estamos caminando y recorriendo todos los municipios todo el tiempo y no hay vacaciones ni descanso para nosotros quienes estamos comprometidos con el servicio público. Perfecto. Bueno, pues diputada, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario. No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ti, de verdad, por la oportunidad y un saludo a todos y a todas. Muchas gracias.